Amigos, buenos días. 27 de septiembre de 2013. Estamos despegando de Guadalajara. Son las 7.33 de la mañana. Vamos a ver qué tal les parece este despegue. Estamos esperando que desaloje el tráfico de adelante en la cabecera 28. Estamos despegando por la pista 10. Bueno, un vestido trasero está en la pista 10. Está en la pista 10. Está en la pista 10. Vamos a pegar la pista 10. Y la de 20. Vamos a pegar la pista 10. Estamos en carrera de despegue. Y... ¿Está en la pista 10? Ok, el steering está afuera. 80 nudos. Con parados iguales... Manto ascenso positivo también arriba. Manto ascenso positivo. y el clápsario ok la lista después del despegue ok estamos recién pasando 9000 pies sobre el nivel del mar estamos con la salida prohibitada en Guadalajara estamos pasando a la primera capa de nubes esto esta con el husky de 10.000 pies estamos dejando 10.500 pies y aqui esta el arco a 13 millas, tenemos 16 millas 1.086 a 16 millas correcto vamos a analizar esta capa que tiene base a 12.000 pies y vamos a hacerlo un poco rápido porque vean las bellezas terminamos todos los días wow esto es el amanecer en Guadalajara 27 de septiembre de 2013 es la tonalidad del cielo pronto aparecerá el sol esto es acelerar el amanecer hacia la izquierda lo están viendo el sol apareciendo vamos hacia arriba estas bellezas cada que volamos las compartimos saludos amigos gracias buen día estamos dejando 17.000 pies estamos dejando 17.000 pies estamos dejando 17.000 pies vean que belleza 18.029.92 y otro nuevo amanecer en este mismo bar vamos a hacerlo que belleza gracias